Hola amigos y bienvenidos. Ahorita me estoy preparando para hacer una linda decoración para dentro de mi casa usando las famosas suculentas. ¿Quién no conoce las suculentas que vienen en diferentes colores, en diferentes formas y que son muy resistentes para la sequía y también requieren de muy poco mantenimiento? Yo les voy a decir, ayer estuve aquí en mi jardín, tengo muchas suculentas y estuve haciéndoles un poquito de aseo y estuve cortando pedacitos por todos, por todos los lados y resulta que miren todo lo que saqué de esos pedacitos. Y que les voy a decir, este pedazo de madera yo me lo encontré, yo fui a pescar allá en lo que es para Sonora, para el Parque Nacional, no en el Parque Nacional, afuera del Parque Nacional, en un pueblito que se llama Sonora y me encontré este pedazo de madera y les voy a decir, es tan lindo. Y ayer que estuve sacando todas mis suculentas, dije, bueno, a esas suculentas le va a quedar muy bonito una decoración a este pedazo de madera, ¿verdad? Voy a enseñar, aquí tengo lo que son todas las suculentas, miren qué hermosas. Ayer que hice el aseo aquí en mi casa, en mi jardín, todos los pedacitos que corté. Ok, para este trabajo lo único que vamos a ocupar va a ser una botellita con agua, vamos a ocupar lo que son nuestras gomitas, aquí las tengo, lo que es su pestulita para usar las gomitas y lo vamos a usar unas tijeras, ¿ok? Y también vamos a ocupar lo que es el moss y en español se llama hoja de musk. Ok, amigos, aquí estamos, lo primero que vamos a hacer, claro, le vamos a poner lo que es su tierra, ¿ok? No se les olvide que es importante usar tierra, especialmente para las suculentas, ¿ok? Le vamos a poner un poquito más de tierra porque voy a querer esto levantado y esto un poquito más para abajo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar con la hechuderia, ¿dónde está? Aquí, esta de aquí. Vamos a empezar con esta de aquí, si ustedes la miran, sus raíces están totalmente, ayer las corté, vamos a ponerla totalmente aquí. Gracias. 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 Gracias… Ya casi terminamos y miren qué bonito está quedando. Ahora lo que vamos a hacer Vamos a usar lo que esta es la cola de burro y lo que vamos a hacer, lo que estoy tratando de hacer es de no cubrir lo que es la madera, ¿verdad que no? Porque la madera se mira muy rústica y no quiero taparla absolutamente nada. Lo que voy a hacer aquí, si ustedes se fijan adentro, adentro de la madera, sí la quiero cubrir y lo que voy a poner, voy a poner esta colita de burro aquí y la voy a poner así. Y aquí abajo, aquí abajo hay tierra, se la vamos a poner, vamos a poner para que toque su tierra de acá y ahí la vamos a dejar. Mi oso, ya terminamos y les voy a decir, estaba un poquito nerviosa porque ya está escureciendo y dije no voy a terminar, pero miren el gran final, miren que hermosa quedó. Y les voy a decir, me quedaron un poquito más de seculantas, estoy muy feliz con los resultados y les voy a decir, miren que linda quedó. La voy a cargar para que ustedes miren, si ustedes miren lo que es aquí en las esquinas, qué hermosa, miren, miren qué bonito quedó. Estas seculantas yo las voy a regar por lo menos una vez cada tres semanas, ¿verdad? Porque no necesitan de mucha agua, especialmente ahorita que ya casi llega el invierno aquí, ¿verdad? Lo que voy a hacer para yo regarlas, lo que voy a hacer es que de vez en cuando yo las voy a tocar y voy a estar observando sus hojitas como están desarrollando y nomás las voy a regar así con la botellita de spray, ¿verdad? Ellas todavía no tienen totalmente ninguna raíz, ¿verdad? Ellas van a durar como una, dos, tres semanas para que empiecen a sacar su raíz. Este arreglo aquí básicamente me va a durar lo que es un año. Espero que los haya inspirado con este video y les voy a decir, quédense conmigo en mis otros. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!